Elba reciba este reconocimiento a nombre del pueblo boliviano y de Bolivia que usted bien se lo merece por esa destacada participación en el concurso Masterchef. Muchas gracias. 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 Este reconocimiento es una expresión de la embajada a nombre del pueblo boliviano, del gobierno boliviano y se lo hace con el afecto más sincero y con el merecimiento que tiene Elba por esa templanza, por ese ingenio y sobre todo por ese sentido de pertenencia, identidad y orgullo de ser de origen boliviano. Gracias por el reconocimiento que me acaba de realizar. Me siento muy orgullosa de que se me motive y que se me estimule a seguir aprovechando, a seguir dando a conocer parte de lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, como se dice en mi caso, mi papá, mi mamá de Bolivia. Me siento contenta de que me haya abierto las puertas de la embajada, que yo en realidad nunca me hubiese imaginado estar acá y el hecho de hoy estar presente y que usted me haya dado esta mención, me hace sentir orgullosa y me motiva a que siga luchando y creo que va por ahí, seguir intentando y seguir adelante. Muchas gracias. Gracias. El gobierno boliviano ha seguido muy de cerca el desarrollo del concurso porque evidentemente estaba indirectamente representando a Bolivia nuestra querida Elba. En ese sentido, tenemos la predisposición y la invitación del gobierno boliviano de invitarle a Bolivia cuando Elba sí lo considere conveniente porque sabemos que tiene sus parientes allá, de su padre y también de su madre. Entonces, queremos facilitar y otorgar los pasajes, la estadía y todo lo que sea conveniente allá para hacer una agenda y si es posible, entrevistarse con las más altas autoridades de nuestro país por el honor que tenemos de premiar por su gran participación a Elba. Gracias a todos por abrirme su corazón. Como lo hice en el programa, lo hago en la vida, es mantener la esencia de lo que soy y creo que también forma parte, y como estuve hablando recién con el embajador, nunca hay que olvidarse de dónde uno viene. Por más que hoy haya ganado, creo que esto es el inicio, que hay muchas cosas por hacer y dentro de mis posibilidades siempre voy a mantener en alto el orgullo de tener mis raíces bolivianas. Gracias.